Hola, buenos días a todos. Soy Manuel Delgado, responsable de Marketing y Comunicación en AT-Sistemas y os doy la bienvenida a este webinar que hemos llamado Descubre el futuro del desarrollo de apps híbridas empresariales y en el que mi compañero Santiago Díaz os va a exponer cuál es la propuesta, cuál es la solución, el framework que ha creado AT-Sistemas para el desarrollo de web apps empresariales y que ya estamos utilizando para desarrollar las apps de varios de nuestros principales clientes con resultados verdaderamente satisfactorios. Antes de comenzar, antes de empezar el webinar propiamente dicho quería mostraros simplemente rápidamente unas breves pinceladas acerca de quiénes somos, de quién es AT-Sistemas para todos aquellos de vosotros que quizá no nos conozcáis. AT-Sistemas es una empresa dedicada a consultoría, servicios de IT, desarrollo de software. En general, nuestro abanico de servicios es muy amplio, cubrimos prácticamente todas las áreas de la prestación de servicios informáticos y también en el desarrollo nos dedicamos, bueno, pues tocamos todas las tecnologías, todos los lenguajes que actualmente hay en el mercado, desde migraciones de COBOL hasta las tecnologías más novedosas como las que vamos a ver hoy. Esto es así porque, bueno, pues acumulamos ya un bagaje importante desde el año 94 que se creó la empresa. Somos actualmente más de 400 profesionales, ya no, realmente ahora ya somos más de 450, es una noticia nueva, pero muy recientita. Entonces, bueno, somos más de 450 profesionales, como digo, estamos repartidos por las tres ubicaciones de AT-Sistemas en España, Madrid, Barcelona y Cádiz. Y sobre todo hay que destacar que somos una empresa que está creciendo, creciendo mucho. Incluso en esta época de crisis, afortunadamente, estamos creciendo lo que los anglosajones llaman double digit, ¿no? De hecho, double digit muy alto, crecimientos en el año 2011 de hasta del 30%, tanto en facturación como en plantilla. Somos partners de las principales empresas, fabricantes de software que puedan operar en este mercado. Muy recientemente hemos comenzado a ser partners de Atlassian, estamos muy contentos por ello, porque, bueno, pues ahora tenemos la oportunidad de demostrar todo lo que sabemos con productos como Jira, Confluence, Bamboo, etc. Y, obviamente, también de los grandes fabricantes como Oracle, IBM, los habituales. Os voy a presentar muy brevemente a Santiago. Santiago Díaz es, bueno, pues el líder de tecnologías de movilidad en AT-Sistemas. Como podéis ver en esta transparencia es una persona con extenso bagaje en todo lo relacionado con, no solo con la arquitectura en múltiples lenguajes de programación, sino sobre todo con todo lo relacionado con las aplicaciones móviles. Santiago es, bueno, pues la cabeza pensante y quien tira del carro de nuestras iniciativas de movilidad. Y justamente por eso es él quien se va a encargar hoy de presentaros este framework, esta solución, que, como os decía al principio, estamos ya utilizando en varios de nuestros clientes y que, de momento, está arrojando unos resultados tremendamente satisfactorios. Por mi parte, no quiero robar más tiempo a Santiago en su exposición. Solamente os quiero recordar que podéis entrar en contacto con nosotros a través de nuestra web, en atresistemas.com y, desde luego, también a través de Twitter, Facebook. También estamos en LinkedIn. Somos muy fáciles de encontrar. Simplemente, si buscáis AT-Sistemas, nos podéis encontrar en cualquiera de estas redes sociales. Lo dicho, por mi parte, poco más. Bueno, sí, disculpadme. Vamos a tener un turno de preguntas al final de la exposición de Santiago. En ese turno de preguntas contestaremos las preguntas que nos hagáis llegar. Podéis hacernoslas llegar a lo largo de la presentación, sin ningún problema. Podéis utilizar para ello el panel Questions que veis en vuestra aplicación de GoToWebinar. Veréis que está ahí. Es una forma rápida de llegar. Si alguno no lo ve o lo que sea, normalmente en el menú View de la aplicación podéis mostrar o ocultar los paneles. Entonces, como os digo, a través del panel Questions, si me vais haciendo llegar las preguntas, yo intentaré irlas clasificando y se las expondré a Santiago al final para que podamos establecer ese turno de preguntas y de debate. Lo dicho, nada más por mi parte. Le paso el testigo a Santiago. Muchas gracias por estar ahí y nos volvemos a escuchar dentro de un rato. Santiago, todo tuyo. Buenos días y muchas gracias por asistir a este webinar. En este webinar lo que voy a hablar es de las tecnologías híbridas en el desarrollo de aplicaciones móviles que durante el año pasado y a lo largo de este han estado en bastante auge. Lo primero que voy a hacer es hablaros sobre lo que son los canales de movilidad para que comprendáis que la movilidad no es solo el smartphone o el tablet. Hay distintos canales de movilidad empresarial y también a nivel personal, de ocio. Luego hablaré del tipo de aplicaciones que hay en el mercado para que sepáis distinguir cuando se hablen de nativas híbridas, middleware, etc. e identifiquéis qué tipo de aplicaciones son. Luego pasaré a hablar de lo que es nuestra propuesta, cómo lo hemos enfocado en el desarrollo de la parte híbrida. Hablaré también de unos ejemplos a nivel empresarial de distintos tipos, de distintas categorías, desde banca, ocio, en el sector de ventas, etc. Y luego por último hablaré un poco de la convergencia, que es lo que la movilidad está encontrando camino ahora. Es la convergencia de distintos dispositivos, interacción de mi iPhone o de mi Samsung Galaxy con televisiones o con Xbox, etc. Empezamos con canales de movilidad y básicamente lo que os puedo comentar es que la gente suele conocer los dos más importantes, que son los smartphones y tablets. La cuota de mercado a fecha de julio de 2012 en España la tenéis abajo. Sumo tanto uno como otro, sumo smartphones y tablets. La cuota, la veis, es del 93% para ambos sistemas operativos. Además de ellos, el único que está creciendo, no muy rápido, pero parece que por lo menos crece, es Windows Phone. Habrá que ver ahora la nueva versión, que parece bastante más potente y la integración que hacen con Windows 8. Y la nueva apuesta de los Nokia con Lumia y con la serie 9, que parece que va a tener algo que decir y que puede que su cuota empiece a arañar a estos otros dos. En el mapa de aquí que tenéis de Europa se ven las tecnologías dominantes. El color rojo, rosa, magenta, no sé cómo lo veréis en vuestra pantalla, se corresponde a Android, mientras que el verde se corresponde a iOS. Las tecnologías azules son aún Symbian, son de los terminales antiguos de Nokia, que todavía en países como Ucrania, etc., todavía están, por su bajo coste, etc., predominan. En este caso, pues veréis que en países como Francia, Italia, Suiza, etc., en países nórdicos, pues la presencia de iOS es muy, muy importante. Y en el resto de Europa, pues es Android el que está asentándose. Así que a la larga, pues estos dos son los principales actores de lo que se refiere a smartphone y tablets. Además de estos canales de movilidad, surgen otros canales de movilidad emergentes durante el año pasado, entre los que encontramos Smart TV, que son las televisiones inteligentes, donde están LG, Samsung, Sony y una serie de fabricantes de televisores que incluyen tecnologías web en sus SDKs para ejecutar aplicaciones y hacer las televisiones conectadas. Luego además está Google, que sacó su Google TV, que pronto llega a Europa, que es básico, bueno, como es Google, tiene su Android y es un cacharro que está ahí abajo en la pantallita, pues que antes fabricaba con Logitech y que ahora fabrica con Sony. Y luego también están los Smart Watch, que surgieron a raíz del famoso iPod Nano, bueno, el pequeñito cuadradito, se creó un telefonito que enganchaba con él y de repente Sony y otros fabricantes descubrieron que podrían hacer, pues algo más, ¿no? Generar un pequeño gadget que mostrarla ahora, pero que pudiera interconectarse a través de Bluetooth con otros dispositivos. Esos son los Smart Watch y Sony tiene bastante catálogo de estos, borren en Android y se conectan vía Bluetooth con tu smartphone, etc. Te avisa si tienes llamada, agenda, etc. ¿Cuál es la problemática que se plantea en los desarrollos de movilidad? Bueno, la primera es que hay muchísimos canales, hay muchísimas tecnologías, está Symbian, está Bada, está HP Web Boss, está iOS, está Android, está Windows Phone y claro, al realizar un desarrollo, pues si quieres estar presente o quieres cubrir una cuota de mercado amplia, pues tienes que invertir en distintos equipos de desarrollo y es bastante difícil. El problema está en que a la hora de hacer desarrollo de aplicaciones móviles, como veréis, mi experiencia es de 4 años, es de 2008, pero es que antes de 2008 no había nada. El iPhone SDK se presentó a primeros del 2008 y Android hasta la versión 2.2, pues realmente no se ha puesto por Android, a la hora de hacer aplicaciones móviles, eso fue ya en el 2010. Así que encontrar perfiles senior de más de 4 años, pues no existen. Eso implica que hay poca gente o gente con experiencia como para cubrir la demanda que hay de desarrollo móvil. A la par, cuando haces un desarrollo para distintas plataformas, creas distintos equipos de desarrollo y al crear distintos equipos de desarrollo las aplicaciones no son iguales. El caso que tuvo, por ejemplo, ING Direct recientemente era que tenía una aplicación de iOS bastante buena, pero la de Android no cubría las mismas funcionalidades y hay un dicho en movilidad que una mala aplicación es una mala prensa y es mejor no sacar una aplicación si no es lo suficientemente buena. En este caso, ING se vio perjudicado hasta en la aplicación iOS, que era bastante buena, porque iba gente de Android al market de Apple a quejarse y le ponía valoraciones negativas, que no tenían que ver con la propia aplicación de ellos. Al final, bueno, ING sacó una aplicación muy parecida en Android, pero aún así no tiene la misma experiencia de usuario porque va un poquito más lenta, es diferente. Cuando hay arquitecturas diferentes, como es normal, hay costes de infraestructuras diferentes que se duplican, triplican según el número de canales que vas a desarrollar y se hace más costoso el mantenimiento, su evolución, mantener los equipos de desarrollo y sobre todo que haya una misma línea a la hora de desarrollar las aplicaciones. Ante esto, pues, se plantean unas soluciones, desde el año pasado sobre todo, que cómo podemos unificar estos canales. Pues, se piensa en las tecnologías web. Para ello se reutilizan recursos humanos, un único equipo de desarrollo puede hacer el desarrollo multiplataforma a través de un desarrollo único en tecnologías web. Al hacer esto, pues, se unifica la experiencia de usuario. Todas las aplicaciones van a presentar lo mismo y ya si los equipos de UX de cada empresa decide que la experiencia debe ser distinta, bueno, pues, se hacen pequeñas modificaciones pero que no son grandes cambios con respecto al desarrollo original. La arquitectura, por supuesto, es unificada. Tienes un único desarrollo con un único consumo de servicios, etc., con variantes de diseño, al fin y al cabo, para cambiar experiencias, si es un smartphone, un tablet, etc. Y, por supuesto, el punto más clave para esto cambio es que te facilita la entrada de mercado. Esto es lo que se llama una solución híbrida, ¿no? La solución es híbrida, sobre todo hago hincapié en que te permite facilitar la entrada de mercado porque cuando desarrollas una aplicación no sabes dónde va a funcionar mejor o peor. No sabes si el ROI va a ser bueno o malo o si vas a gastar dinero por gastar. En este caso, al poder entrar en todos los markets de todos los fabricantes, lo que te permite hacer es ver y valorar a posterior cuál de ellos es el que está dándote beneficio o tiene mejor respuesta por parte del público y te permite luego ya enfocarte en ese canal o en esa tecnología en específico. ¿Qué es una híbrida? Bueno, pues dentro del tipo de aplicaciones, nosotros, bueno, o personalmente yo identifico cuatro. Normalmente se hablan de tres aplicaciones, tres tipos, pero hay una más que por sus características la agrupo en un grupo que es middleware. Las nativas ya las conocemos, ¿no? Son las que te dan el mejor rendimiento al estar compiladas específicamente para cada sistema operativo y te dan una gran experiencia. Las nativas se desarrollan en Objective-C para iOS o en Java para Android o en CISARP, etc. para, por ejemplo, Windows Mobile, etc. Y luego tenemos las híbridas. Las híbridas tienen una parte nativa y una parte de tecnología web. Estas lo que te permiten es mantener la experiencia, pero reducir el coste. El rendimiento, en cambio, se ve penalizado porque al no ser nativa, pues no tienes la misma velocidad de ejecución de la aplicación, pero en cambio tienes una reducción de costes bastante significativa. Y más si te planteas entrar, por ejemplo, en tres markets, por ejemplo, en iOS, Android y Windows. Luego tenemos las web, que es simplemente una adaptación de una web normal, tradicional, para que se haga bien en un dispositivo móvil. Estas, pues, lo que tienes es una agilidad a la hora de implementarla y igual coste. El problema está en que no tienes la misma experiencia ni rendimiento, entre otras cosas, porque al ser ejecutado desde un navegador y no tener acceso, básicamente, a ninguna función de dispositivo, salvo lo que te da el propio navegador, pues la experiencia de usuario es bastante pobre. Y el rendimiento siempre va a ir sujeto a lo que tengas, a la potencia de tu smartphone, tablet, etc. Y luego tenemos las middleware, que son soluciones que te puedes encontrar con IBM, Oracle, SAP, etc., que suelen ser una pareja de aplicación-servidor. El problema de estas es que la tecnología cambia muy rápido. Fijaros que hace cuatro años estábamos hablando de las primeras aplicaciones y parece que ha pasado, pues, todo lo que ha estado toda la vida, pues, el iPhone, el Samsung, ¿sabes? Con las aplicaciones es una cosa de toda la vida y realmente hace cuatro años es cuando se abrió el SDK, el primer iPhone SDK a los desarrolladores. Pues, en cuatro años ha cambiado esto de tal manera que podemos esperar que en los siguientes años, pues, crecerá y cambiará muy, muy mucho más. Las middleware dependen de tecnología que desarrolla precisamente, pues, los proveedores como las grandes empresas, como IBM, etc. Y, claro, está sujeto al cambio de ellos para poder hacer tú el cambio. Siempre vas a ir por detrás. Por lo demás, pues, bueno, te permiten hacer, pues, las cosas de una manera más fácil, con sus propias herramientas, ¿no? Nuestra propuesta básicamente es, tras estudiar cómo implementar, pues, toda problemática que se encuentra a la hora de frontar desarrollo y que nuestros clientes nos planteaban, pues, era hacer una solución multiplataforma. Y al hacerla multiplataforma introdujimos tres canales bien diferenciados. Uno es el de smartphones, el otro es de tablets y, además, gracias a los nuevos APIs que introdujo Samsung hace poco de convergencia, que ya están siendo replicados por las demás fabricantes de televisión, digo, pues, vamos a meter Smart TV para poder enriquecer la experiencia de usuario, ¿no?, de los que consuman aplicaciones móviles. Y, ya de paso, tener una versión en televisión. Esta propuesta que abarca, pues, los distintos sistemas operativos, ¿no? IOS, Android, el RIM, Windows Phone, Windows 8, Samsung Smart Hub, que es de televisión, Samsung Bada, HP WebOS y Symbian. Inicializamos los desarrollos para hacer la compatibilización con todos estos sistemas operativos, pero, básicamente, los clientes lo que demandan es cuota de mercado. La cuota de mercado, ya sabemos que sí es Android. Y, en algunos casos puntuales, entra, pues, BlackBerry o Windows. Bada, pues, no tiene mucha presencia en España. Básicamente, Bada se mantiene porque la India tiene un 90% de cuota de mercado. Y, bueno, HP WebOS, pues, está abandonado y Symbian también está abandonado. Ya no merece la pena invertir y no hay ningún cliente que nos haya dicho hasta la fecha que quiere sacar una versión para dichos terminales. ¿Cómo hemos definido la arquitectura? Bueno, pues, la arquitectura son como tres anillos concéntricos, ¿no? Y tenemos una capa nativa, que es la... Bueno, puede ser iOS, puede ser Android, puede ser Windows. Y lo que hacemos es atraerla a través de un contenedor de plataforma. En este caso, usamos PhoneGap o Apache Córdoba, como se denomina actualmente. Y lo que hace es que, a través de un conjunto de librerías que proporciona PhoneGap, traducimos lo que son tecnologías web con tecnología nativa. ¿Qué nos permite hacer eso? Pues, tener un único punto de entrada con HTML5, CSS3 y Javascript, que permita ejecutar aplicaciones o desarrollar aplicaciones bajo estas tecnologías y, a través del contenedor de plataforma, hablar con los distintos dispositivos. Por lo tanto, unificamos un único desarrollo y, a través de los contenedores de plataforma, desplegamos en todos los dispositivos. Nuestra solución de tecnologías web Estuvimos barajando distintas soluciones, pero optamos por diseñar un framework que fuera o que nos permitiera hacer desarrollos ágiles con estas tecnologías. A eso lo denominamos el UX Unified Framework, que es un framework de experiencia de usuario unificado. Y lo que es, es como un jQuery, pero de movilidad. Tenemos un UX base y sobre él hemos creado distintos plugins, pues, para Smart TV o para desktop. Incluso ya de Smart TV, pues, si es Samsung o LG, pues, tiene su propio plugin. Y con ello lo que hacemos es desarrollar de una manera estructurada y no estructurada, me refiero, pues, con capa, ¿no? Con un modelo vista controlador o semicontrolador, ¿no? Utilizamos una solución que es más enfocada a estados de aplicación más que al tradicional, ya que se ejecuta esto en un cliente, no en un servidor. Y lo que tenemos es que cualquier desarrollador puede hacer, a través de este framework, desarrollos de una manera organizada y muy parecida, pues, a lenguajes tradicionales como pueden ser Java o C o, bueno, más que C, PHP, Ruby, etcétera, ¿no? Lo que se puede encontrar en otros lenguajes, ¿no? ¿Qué disponemos con el controlador de plataforma? Bueno, podemos acceder a acelerómetro, cámara, brújula, contactos, ficheros, geolocalización, pues, media red, notificaciones y almacenamiento de base. Luego existen una serie de plugins que hacen para distintas tecnologías cosas específicas y luego nosotros hemos creado, pues, traductores de nativo a tecnologías web o al UX, como son encriptación a bajo nivel, pues, plug and play, cloud, podemos atacar, bueno, podemos trabajar con Amazon, etcétera, con distintas soluciones de cloud, ya que, por ejemplo, en iOS el e-cloud te permite almacenar poca información a nivel de aplicación. Solo puedes almacenar a nivel de aplicación, no contenidos de la aplicación. Luego multithreading, podemos lanzar, pues, elementos de ejecución en multithread a través de la parte nativa y recuperar la información o los procesos o los resultados y informar a la parte web. Igual que en mente, persistencia. Podemos utilizar, por ejemplo, en iOS, pues, Core Data, almacenar datos en persistencia sin tener que utilizar la propia persistencia que te pueda dar un navegador, ¿no? Aunque también está presente. El UX lo hemos hecho compatible con la mayoría de los frameworks que hay en el mercado, ¿no? Lo más importante es, bueno, es compatible a parte de jQuery, jQuery Mobile, es compatible hasta con jQuery UI, los eventos click, pues, son eventos drag y podemos arrastrar, tenemos toda la potencia de jQuery, por ejemplo, que es el framework más importante de tecnologías web. También es compatible, por supuesto, con CEPTO, que es del mismo dominio que jQuery, DOJO, 320 ANAP, que son ya frameworks de UI, ¿no?, de interfaz gráfica, con SENCHA y luego, además, el UX lo tenemos integrado con servicios de movilidad que son ya desarrollados por AT-Sistemas, ¿no? Tenemos notificaciones centralizadas en la parte servidora, ¿vale? Y el UX lo que hace es informar a este servicio central de notificaciones sobre el cliente, identificarlo, etcétera, ¿no? Luego, pues, la gestión de ese remoto, según cómo se desea hacer el desarrollo, una solución híbrida lo que te permite es que no tienes que actualizar la aplicación y pasar por los distintos markets, no tienes que pasar por Apple, ni tienes que pasar por Windows, etcétera, para que te digan si la versión es buena o no, etcétera. Simplemente puedes actualizar los contenidos que muestras en tiempo real. Hay distintas soluciones para ello, desde las que los assets o el código HTML, etcétera, el Javascript está en un servidor externo, hasta los que están compiladas internamente y lo que hacemos con la gestión de ese remoto es que simplemente intercambiamos información sobre si la versión de los assets ha cambiado o si hay nuevos assets y se los descarga. Entonces, tú ejecutas una aplicación y de repente quieres cambiar el logotipo, porque es la campaña Navidad y quieres meter publicidad o similar, bueno, se intercambia información y lo que hace es que recoge el nuevo gráfico y ya lo muestra la siguiente vez que el cliente abre la aplicación. O si quieres actualizar la versión, la actualizas en tiempo real y el cliente no lo nota. También le puedes preguntar, o sea, la gestión de assets te permite hacer una serie de funcionalidades sin tener que pasar por el market, que eso es una cosa bastante importante. Y luego, por supuesto, tenemos métricas y estadísticas para generar información o reportes, sea con KPIs o cuadros de mando sobre el uso de esas aplicaciones ya a más bajo nivel que el que te puede dar las distintas marques, que te pueden decir el número de descargas pero no sabes el número de usos, accesos o qué han usado más dentro de una aplicación u otra. Más ya similar a lo que te ofrece una web tradicional con Google Analytics. Google Analytics, por ejemplo, se podría introducir o sin directamente meter trazas y ver exactamente qué usuario ha gestionado tal información, etc. para saber luego tener un CRM o sacar información para Business Intelligence sobre el uso o demanda de la aplicación. Y luego, además, tenemos la extensión para Smart TV, que es simplemente el UX con un plugin y ya permite hacer el mismo deploy o cambios bastante menores en ese desarrollo móvil presentarlo ya como aplicación de Smart TV. Bueno, en la versión 1 del framework se ha desarrollado para Samsung y ahora ya en la versión 2 lo que se ha hecho es extraer el SLK de Samsung y utilizar el de NetApp, que es una unión de otros fabricantes como LG, o Toshiba, etc. Bueno, pues ahora se abstraen las tecnologías y ya es independiente. Ahora a desarrollar no tienes que estar pensando si el API de Samsung te dice que es un K-Push o la presión del botón es este código. Simplemente es extraer y tú ya simplemente dices que puse el botón rojo como código único y él ya sabe identificar si está en Samsung, pues es esta función. Luego, esto está enfocado a la convergencia. Esto significa que cuando hacemos o como hemos pensado esto es para que luego un smartphone o una tablet se conecte a esa aplicación que está desplegada también en Smart TV e interactúe con ella. Eso es un tema ya también de profundidad que podríamos hacer en otro día. Pero básicamente hay dos tipos de aplicaciones de convergencia. Son la Second App o la Second Screen, que lo que hace es que convierte el televisor como una segunda pantalla y la otra es como control remoto. Es simplemente que tu aplicación se convierte como un control remoto de la aplicación propia en sí y distribuye contenidos en la televisión. En ambos casos tú arrastras con un vídeo, por ejemplo, en tu smartphone y se pone a reproducir en la televisión, etc. Es un canal bidireccional por lo que puedes mandar mensajes a Smart TV y te llega al iPhone o al terminal que dispongas o igualmente en sentido contrario. El UX es tecnología basada sobre todo en Javascript. Nosotros lo que le hemos dotado es de una estructura sólida de desarrollo para poder desarrollar sin sufrir la falta de organización de una aplicación Javascript, que a lo mejor si hay aquí técnicos han sufrido. Dotamos de modelo, de una vista, de un router que te va a indicar estados de aplicación, las colecciones que son un conjunto de modelos para cuando haya alguna modificación se haga en grupo y no sea individual y luego, por supuesto, los eventos, orientado a eventos. Además, pues está orientado a consumo de servicios REST. Normalmente las aplicaciones delegan en un backend toda la que es la lógica de negocio para no tener que hacer una aplicación lenta y luego, bueno, pero tiene una alta capacidad transaccional, tiene un gran nivel de seguridad, incluso puede tener hasta dobles capas de seguridad por si hay información muy, muy sensible y descifrado. Y luego, además, podemos agregar frameworks ya de interfaz de usuario pues normalizados, ¿no? Desde JQuery Mobile, de HTML, XTouch, JQuery UI, etcétera, que son compatibles. Delegamos toda la responsabilidad de enrutamiento, presentación, etcétera, a nuestro framework y utilizamos las funciones estándar de dicho framework. Además, nosotros somos una empresa de software, somos muy expertos en interacción continua, etcétera, ¿no? Y calidad y QAM, pues hemos aplicado los mismos conceptos que en otras tecnologías, pues a esto mismo. Entonces, todos los desarrollos los hacemos con interacción continua y con QAM. En este caso, interacción continua utilizamos Jenkins. Ya depende del cliente o del proyecto, pues utilizamos una tecnología u otra. Podemos hacer BDD o TDD, o directamente test normal. Y, bueno, pues utilizamos desde Jasmine, que es más BDD, UUnit, que son los tradicionales test unitarios, o Mocha y Sinon, que se integran con tecnologías ya de no de JS, que permiten ejecutar la aplicación previamente en un servidor sin tener que hacerlo en cliente, ¿no? Para debuggear de mayor manera. Y luego, pues a nivel de QA utilizamos Sonar, que es el tradicional para Java, para todas estas tecnologías, y luego JSAIN para comprobar que no hay errores en depuración del código Javascript. Igualmente, nosotros desarrollamos el framework utilizando Coffee, CoffeeScript, que traduce, bueno, eso es una especie de intérprete, un pseudo lenguaje que te permite asegurar que tu código Javascript es compatible desde las versiones en MacScript de la versión 2. Eso significa que independientemente del navegador te asegura que la ejecución va a ser correcta. Trabajamos con Coffee, compilamos el Coffee a Javascript, para nosotros es mucho más organizado, no más limpio, porque es popular, y luego a la hora de volcado Javascript sabemos que es compatible desde todas las versiones de MacScript, ¿no? Desde la versión 2 hasta la 5, perdón. Luego, además, pues bueno, tenemos test de aceptación, en algún caso se ha dado, con Soline Endor, que son los típicos de uso, caso ya de negocio, que comprueba que la aplicación funciona correctamente, se definen los test y la aplicación pues está en continuo batería de pruebas cada vez que hay una actualización de versión, y se comprueba pues eso, que el funcionamiento es operativo, funcional, desde el directamente usabilidad, ¿no? Los beneficios que podemos encontrar con esto, bueno, pues como un pequeño resumen, pues tienes un desarrollo multiplataforma, un único desarrollo para muchas plataformas, en este caso son 8 sistemas operativos, 7 móviles y el de Smart TV, si bien podemos acceder dentro de poco ya a los demás fabricantes. La combinación de estos 7 más 1 y Smartphone, Tablet y Samsung, pues nos dan que estaremos presentes con un único desarrollo en hasta 13 tipos de dispositivos. La reutilización del código, bueno, es absoluta, y salvo la parte de Smart TV que tiene un foco distinto, porque no tiene touch, o por lo menos no hay eventos touch, tiene una ligera modificación, pero que no es más a nivel de diseño que operativo, dado que tenemos plugins que traducen todo, ¿no? Podemos utilizar funcionales nativas, ¿qué significa esto? Bueno, pues si abrís, por ejemplo, la aplicación de LinkedIn de iOS, veréis que tiene, es un multicontrolador de tres vistas, pero esas tres vistas no son más que tres contenedores de plataforma que ejecutan código web. ¿Qué significa esto? Que LinkedIn tenía antes una aplicación híbrida, y que han decidido empujar un poquito más esa aplicación híbrida, dándole un poquito más de espectacularidad, generando este tipo de multicontrolador, pero básicamente lo que han hecho ha sido empujar un poquito el código nativo para ejecutar código híbrido. En este caso, las otras aplicaciones las han dejado híbridas normal, pero nosotros podemos hacer lo que queramos. Al ser una híbrida, pues tener tanto código nativo como quieras, y tener solamente una parte que sea híbrida, o tenerlo todo híbrido con las funcionalidades básicas que son las necesarias que hemos presentado antes, de acelerómetro, brújula, etc., para poder ejecutar la aplicación. Podemos, bueno, los beneficios también es que tenemos una abstracción en los desarrollos, nos centramos en JavaScript, en tecnologías web, y nos olvidamos de si esto es IOS, si esto es Android, si esto es Windows Phone, si esto es Bada, etc. Esto implica que solo tienes un equipo de desarrollo, no tienes cuatro o cinco equipos de desarrollo sin un total de 15 personas, puedes tener dos o tres personas, y eso implica una ahorra de costes, de esfuerzos y de tiempo. Y luego, además, implementando la integración continua y la experiencia que tenemos, tenemos ya una arquitectura de software sólida, y puedes definir ya desarrollo de una aplicación móvil multiplataforma, en entornos de Scrum, XP, Kanban, etc., y con integración continua. Como ejemplos, bueno, Bank Inter. El Banco de América fue el primero en realizar soluciones híbridas, que fue el que marcó para el sector de banca que esto era seguro. Bank Inter en España, pues es un caso que recientemente hemos trabajado con ellos, y es una aplicación que van a sacar hace, bueno, todavía no sé si ha salido exactamente ya, o está a punto de salir, están los procesos de QA, y es una aplicación también híbrida. El gobierno de Estados Unidos, a nivel de este sector, ¿no?, del sector público, bueno, pues el gobierno de Estados Unidos tiene aplicaciones híbridas, eso denota, pues, que confían en ellas. Microsoft, pues, es uno de los que está ahora a la cabeza de todas estas tecnologías web, desde que las aplicaciones de escritorio de Windows 8 pueden ser ejecutadas, pues, por ejemplo, con una aplicación de este estilo, cuando tengamos Windows 8 en el mercado, podemos hacer un desarrollo híbrido, y podríamos llegar a sacar, por ejemplo, la versión de iPad, pues la podríamos hacer como una aplicación de Windows 8, ponerla con su estilo metro, y tener la misma aplicación que tienes para el iPad, pues la tienes disponible en el Market de Windows 8, y disponible en tu portátil, ¿vale?, con lo que eso conlleva. No solo es ya extender la movilidad a lo que es realmente desktop, ¿no?, de un portátil o un PC, ¿no? Luego, pues, el New York Times, que es un medio de prensa, también utiliza sector, o sea, tiene aplicaciones híbridas, para gestión de contenidos, ¿no?, que eso es muy importante. Luego, Netflix, que a los superallo, Netflix fue el pionero en esto, Netflix serve contenidos de vídeo, etc., como ya sabréis, y él está presente en todos los dispositivos móviles, incluyendo de entretenimiento, como pueden ser consolas Xbox, Playstation, PS Vita, etc., ¿no? Ellos están presentes en televisiones inteligentes, en consolas, en smartphones, en tablets, y nuestro framework se inspiró muchísimo en las experiencias que tuvo Netflix, ¿no?, en la hora de desarrollar. Ellos tuvieron que dar marcha atrás varias veces hasta que han encontrado un punto de arquitectura que es el que les funciona y es el que nosotros hemos aplicado, ¿no?, el de estado de aplicación único, sin contar el tradicional que se aplica en otras aplicaciones, ¿no? Luego, Facebook. Facebook fue, eso es un caso que está dando mucho que hablar. Facebook empezó con desarrollo nativo. Ese desarrollo nativo generó mala prensa y cambiaron a desarrollo híbrido. El desarrollo híbrido lo que les permitió fue desplegarse rápidamente, bastante rápidamente, y supongo que bajo muy poco coste en todos los terminales populares, de tecnología populares, iOS, Android, Windows, BlackBerry, etc. Y luego, pues, recientemente, en la versión de iOS, que es la que, pues, bueno, más uso tiene, ¿no?, han vuelto a la parte de iOS. Además, recuerdo que Facebook, pues, es el que ha sido más pionero en tecnología híbrida, después de experiencia con Nativa, y, bueno, me parece que lo que está haciendo es una política de ha entrado en el mercado y ahora donde hay ROI, pues, hace una inversión, ¿no? Y luego Yelp, que es una de las aplicaciones de más uso en Estados Unidos, que es las páginas amarillas, se usa para todo allí. Es una de las aplicaciones top de, pues, es también en desarrollo híbrido. Y eso tiene un, sufre un, pues, un uso bastante masivo, ¿no? Imagínate la población de Estados Unidos y cómo lo usan. Y luego ya, pues, entramos en temas de convergencia y simplemente explicaros qué es la convergencia que se va, pues, bueno, ya se está escuchando, pero que en los próximos meses y durante el próximo semestre se va a oír bastante más, ¿no? Las aplicaciones convergentes, pues, son, es una manera de interactuar entre dos tipos de dispositivos distintos, ¿vale? Pues, ampliando la experiencia de usuario de las personas, ¿no?, que interactúan con estas aplicaciones. A nivel de smartphone y tablets, interactúas de la televisión de una manera en la que a través de plug and play te conectas a la televisión. La televisión, como sabéis, las inteligentes tienen markets también. También, tú despliegas una aplicación híbrida, por ejemplo, para Apple, para, o sea, para iOS, para Android. Lo tienes para smartphone y tablets. Y luego, además, pues, haces un desarrollo de televisión, ¿no? Y lo despliegas, por ejemplo, en el market de Samsung. Samsung tiene una versión, que es la versión de Smart TV, que se parecerá muchísimo a la de iPad, pero sin eventos drag, Android, o sea, sin touch, vamos. Será más enfocado a interacción con el mando. Y lo que podemos hacer es desarrollar una funcionalidad de convergencia en la cual la aplicación híbrida, pues, busca terminales de televisión, se lo dices tú en un menú, encuentra tu televisor, se conecta a él y ya puedes empezar a interactuar con la aplicación, como os he comentado antes. Como si fuese una second screen o como si fuese un control remoto. Por ejemplo, imaginaros un iPad en el que tienes ahí un conjunto de vídeos, un listado de vídeos, ¿no? Y lo que dice, bueno, pues lo puedes reproducir tanto en el iPad o llevarlo a la tele. Bueno, lo voy a ver en la tele, que me es más cómodo. Pues coges, lo pulsas, lo arrastras a, por ejemplo, una esquina superior, y eso genera un evento hacia la televisión diciéndole, muestra este vídeo. Y se reproduce el vídeo en la Smart TV, ¿no? O quiero ver los gráficos de banca del último semestre, que prefiero verlo en televisión porque lo veo más grande o porque se lo quiero enseñar a mi mujer, que estamos haciendo el balance de cuentas, ¿no?, de doméstico. Pues lo mismo, ¿no? Entonces, utilizas el iPad como una especie de mando, pero realmente lo que estás haciendo es mostrar en pantalla, en la televisión, ¿no?, pues los gráficos detallados, etc., ¿no? Sin tener que utilizar el mando de televisión. Esta aplicación funcionaría autónoma igualmente. Si no está conectada, pues a través del mando, que es un poco más tedioso, pues podrías acceder a la misma información, pero utilizando un dispositivo móvil, pues es muchísimo más sencillo. Esto tiene beneficios para aplicaciones de todo rango, ¿no? Llegas a tu casa con el iPad y, bueno, venga, lo voy a poner en la televisión, lo ves en la televisión, contenido sobre todo multimedia y disfrutas más, ¿no?, de la experiencia de usuario. Enriquece lo que es una aplicación, ¿no?, y más si es híbrida. Aquí presento unos pequeños gráficos y es el crecimiento de las televisiones conectadas. Las televisiones suelen tener un ciclo de vida bastante superior, por ejemplo, al que puede ser un terminal de teléfono. Se ronda en los cinco años cuando una persona cambia de televisión. Y, bueno, ya empezó el año pasado, o sea, estamos ya... Bueno, el ante año pasado ya empezó, en el 2010, las primeras televisiones inteligentes. Estamos ya medio ciclo de vida de lo que es la asimilación, ¿no? Y aquí se ponen números en números de millones, ¿no?, y se ve como las televisiones conectadas, pues llegarán, por ejemplo, en el 2014 a 124 millones, ¿no?, que es ya casi el... Bueno, uniéndolas con las 3D, que también tienen ya esas funcionalidades, pues casi el 50% de todo lo que es la cuota de televisiones, ¿no?, en el mundo. Luego tenéis también una grafiquita que no se ve muy bien, pero, bueno, se ve, es el número de descargas de aplicaciones móviles, sea, de aplicaciones de Smart TV. Porque una cosa está en una televisión conectada y otra cosa es que el usuario empiece a utilizar las funcionalidades de esa televisión conectada, ¿no?, como descargar aplicaciones, etc. Y el crecimiento es exponencial, es muy alto. También se empiezan a ver, pues, aplicaciones que te dan ya como un videoclub, servicios de videoclub, o, por ejemplo, las aplicaciones de Radio Televisión Española, que te permiten hacer a la carta de una manera muy, muy fácil y hacer a contenidos en tiempo real, igual que clan para los niños, y ya... Bueno, pues, eso hace que emerjan esos tipos de aplicaciones y que sea muy gratificante, sobre todo si tienes experiencia de convergencia en la que puedes interactuar con ellos. Y ya... Esto es un resumen de lo que os he comentado antes, ¿no?, de los tipos de aplicaciones que hay y de los beneficios que puede llegar a tener. Las experiencias que hemos tenido con este framework, con esta solución, que empezamos a desarrollar en el departamento de I más B, bueno, pues, han sido varias. Y el caso de éxito más reciente es una aplicación que se realizó para Bank Inter, ¿vale? Es un banco, es una aplicación que debe ser segura, ¿vale?, debe ser fiable, ya que es un... es banca, ¿no?, es un feed de noticias. Y, bueno, pues, fue un desarrollo híbrido de una funcionalidad, que es el HALCAS, que es el envío de dinero que está disponible en distintos bancos, ¿no? Es una funcionalidad que te envías dinero a través del móvil y sin necesidad de tarjeta vas a un cajero y retiras la cantidad, ¿no?, el importe. Bueno, pues, ha sido un desarrollo para smartphone y tablets, para versiones de Android e iOS, que ya con una cuota de mercado de 93% era suficiente. Esta implementación se ha realizado sobre la versión 1 de nuestro framework, ¿vale?, con una versión accesible web que autodetecta si estás entrando desde un navegador o estás entrando desde un smartphone, incluso si estás entrando desde la versión nativa de ese smartphone. Y está realizada en diseño adaptativo, ¿vale?, con responsive design y media queries. Por lo que, por ejemplo, ahora ha salido el iPhone 5, con una resolución superior, en esta aplicación no necesita tener una actualización. Simplemente el diseño se autoadaptará a la nueva resolución y no tendrás que volver a hacer, como podría ser el caso de las nativas, ¿no?, de lanzar una nueva versión que sea compatible, ¿no?, con el nuevo dimensionamiento, por ejemplo, de iOS para iPhone 5. Esto es un caso de uso de diseño adaptativo, pues, que funciona muy bien. A nivel de referencias, tenemos un equipo de desarrollo bastante potente a nivel de desarrollo nativo, al igual que híbrido, ¿no?, y tenemos experiencias con distintas empresas. Aquí, pues, tenéis de TV Española, que seguro que al más de uno tiene hijos, ¿no?, y ha utilizado la aplicación de clan, a lo de los Juegos Olímpicos, etc. Hemos participado en ellas, con personas que están allí. Hemos trabajado, bueno, con Bank Inter, que es el caso de Sitokio que os acabamos de comentar, y luego, pues, a nivel de comercio electrónico, pues, con Wincor, con Ingenico. Hemos trabajado, o hemos hecho propuestas con distintos otros clientes y tenemos una experiencia dilatada en desarrollo móvil. Y, bueno, yo creo que con esto paso la voz ya a mi compañero, a mi compañero para que, bueno, pues, empiece el turno de preguntas y si tenéis alguna duda o cuestión, pues, aquí estoy, pues, para contestaros y para lo que queráis. Magnífico, Santiago, muchas gracias. Bueno, confío en que haya sido de vuestro interés a juzgar por el número de preguntas que tenemos acumuladas ahora mismo. Debe de haber sido así. Tenemos unas cuantas de las que han ido llegando a lo largo de la exposición de Santiago, pero, en cualquier caso, si queréis hacernos llegar alguna más, desde luego, que estáis todavía a tiempo, recordad que podéis usar para ello el panel Questions que encontráis en vuestra aplicación de GoToMeeting. Vamos a empezar. Voy a empezar por una que no hace demasiado que ha llegado, pero que seguro que, bueno, estábamos convencidos de que se nos iba a plantear esta cuestión y tiene que ver con Facebook y con las recientes palabras de Mark Zuckerberg acerca de, bueno, pues, el cambio de planteamiento que se hace en la versión para IOS de su aplicación, ¿no? Y nos preguntan si esto es una señal de que esta tecnología, el HTML5, que mencionaba Mark Zuckerberg, no es la adecuada. Bueno, pues, es un tema complejo porque Facebook inició... Bueno, es un caso muy extraño, ¿sabes? Facebook, el primer paso que dio fue hacer un desarrollo nativo para las distintas plataformas. Esto fue un fracaso, que es lo mismo que ha dicho hace poco sobre la versión de IOS, que fue un error. Bueno, pues, eso ya lo dijo hace un año y medio, precisamente, de las nativas. Fue el mismo error. Dijo, ha sido un error hacer nativas. La experiencia de usuario ha sido distinta y ha sido un desastre, ¿no? Entonces, las aplicaciones no funcionaban. En las Markets había muchísimas quejas y lanzaron las híbridas como un revulsivo, ¿no? Es como un cambio de entrenador. Bueno, esto es lo que le permitió, además de estar en IOS y Android, es que hay que estar en BlackBerry, en Windows Phone, en casi todo... O sea, está en Simian, vamos. Tienes Facebook ahora en todos los dispositivos con un coste muy bajo. ¿Qué ha pasado ahora? Bueno, pues que la de IOS es la que más usan y la gente se queja de lentitud. ¿Vale? Se ha quejado de lentitud porque cierto es que, aunque te dan menos rendimiento, te dan la misma experiencia, te ahorra el coste, pero el rendimiento baja. Bueno, lo que yo supongo es que, ante ese crecimiento de gente con valoración negativa, pues, calcula un ROI, es una buena oportunidad para hacer una inversión y hacer lo mismo que hizo ya anteriormente. Vuelve a pasar la nativa con un discurso diciendo que fue un error, como pidiendo disculpas, básicamente, y lanza una nueva versión nativa que no es más que una aplicación nativa con WebViews. Eso todavía se considera híbrido. O sea, es una aplicación nativa que tiene WebViews que ejecuta en HTML. No han hecho una conversión completa de lo que muestran. O sea, tú sigues viendo las cosas con HTML5. El feeling es que la gente dice que va mucho más rápido. Yo tampoco he hecho pruebas de rendimiento. O sea, no sabría si es cierto o no. Pero sigue siendo una aplicación híbrida camuflada en nativo gracias a que tú puedes trabajar, como os he dicho, es como lo de LinkedIn. LinkedIn parece que no es nativo porque ahora tiene como un multicontrolador que hace unas cosas magníficas. Sigue siendo una aplicación híbrida lo que le da más potencia a la parte nativa. Así que sigue siendo una cosa que no creo que cambie. La tecnología web es una gran solución. El hecho de que en iOS Apple debería hacer un cambio es que Apple, cuando tú abres Safari, el motor de ejecución de JavaScript es mucho más potente que cuando lo haces a través de una aplicación nativa. Esto lo hace Apple para forzarte a que hagas desarrollos nativos. Es un pequeño impedimento, pero la aplicación, si tú utilizas, nosotros utilizamos sistemas de control de variables, etc. Hacemos nullificación de todo para que el garbage collector limpie, gestionemos la memora y es mucho más eficiente. Una aplicación sin este protocolo que utilizamos nosotros suele ser un 40% más lento. Nosotros lo optimizamos como tiene que ser, liberando, nullificando lo que son las variables que se instancian, como si fuese un desarrollo nativo o propio. Y bueno, eso es lo que puedo decir. No creo que sea ni el fin de las HTML ni creo que haya sido un error el hacer esto. Marc ha tenido con esto a bajo coste la presencia en muchísimas tiendas de aplicaciones y ha sido más un discurso para calmar a la gente que algún golpe de efecto de que cambie el entrenador que otra cosa. Pero sigue siendo un desarrollo nativo con WebViews que ejecutan código web. Recordemos que Facebook es al fin y al cabo una compañía que cotiza en bolsa desde hace unos meses y que tiene que mandarle de vez en cuando mensajes al mercado y tienen que ser mensajes impactantes, ¿no? Entonces, bueno, pues un cambio de rumbo en su tecnología, en su apuesta móvil, digamos, es un mensaje muy interesante y que no tiene por qué tener realmente una justificación tecnológica por detrás. Es más, pues eso, un mensaje enviado al mercado. Bueno, nos preguntan varias cosas con respecto a características propias de este framework, ¿no?, de nuestro UX Unified Framework. Por ejemplo, nos preguntan si, bueno, Miguel Ángel nos menciona que, nos pregunta que uno se ha perdido las primeras transparencias, ¿no?, y dice si existe alguna relación entre HTML5 y el framework UX Unified. También nos preguntan si disponemos de una herramienta visual que permita construir controladores y vistas, ¿no? Y, bueno, pues no sé, Santiago, si quizás para intentar contestar todas estas preguntas más o menos al mismo tiempo puedes darnos una idea, ¿no?, de nuevo, un rápido repaso por los elementos disponibles. Bueno, con respecto a lo que pregunta Miguel Ángel, la relación entre HTML5 y UX Unified es que el UX es un entorno de desarrollo en Javascript, él controla el DOM, no se espera a que haya un HTML5 ya escrito, no taggeado, que tú controles ese DOM, sino que él lo autogenera y se integra directamente con librerías, por ejemplo, como JQuery Mobile, Dojo, etc., que lo que permiten es hacer la interacción correcta, ¿no?, de estos elementos que vas creando en on-demand, ¿no?, por supuesto, es HTML5, no utilizamos otro, es Javascript manipulando HTML5 y esa es la interacción que es real, pero es básicamente aplicaciones escritas en Javascript que controlan DOM en tiempo real según demanda y es en manipulando estados de aplicación, presentan vista lo que hay y cuando la, hay un cambio de vista porque el usuario ha pulsado algo se cambia y se destruye la anterior vista, ¿vale?, para liberar memoria. Hay una pregunta que menciona Enrique, dice que el conocimiento del equipo, ¿de dónde viene ese conocimiento? Bueno, yo está desarrollando, bueno, yo vengo de desarrollo OSX, o de lo que era el antiguo Mac OS, antes de empezar con iPhone, por lo tanto, ya conocía más o menos todo lo que era Objective-C, me manejaba muy bien, etc., y cuando se introduce el primer iPhone SDK, pues empiezo a participar o en punta de lanza básicamente el desarrollo de aplicaciones de presencia de sector editorial. Ahí empieza mi andadura, ¿no? O sea, yo eso fue hace cuatro años, yo soy joven, pero bueno, gracias a Dios yo ya venía con un background bastante potente en Cocoa y no me fue bastante difícil empezar a hacer desarrollo de aplicaciones móviles, ¿no? Lo que nuestro equipo yo busco a personas que vengan también con ese mismo perfil y tenemos unas personas que son bastante potentes, al fin y al cabo los que tenemos saben bastante de Java y saben bastante de C, al conjugar eso, el Objective-C, que es el desarrollo de IOS, suele ser, es un ANSI-C con una serie de mejoras, ¿no? añadidos, pero no es un lenguaje diferente, es C con esas mejoras y hemos hecho, bueno, hemos hecho o a nivel personal o a nivel empresarial bastantes aplicaciones, ¿no? Entonces, tenemos un equipo bastante potente a ese nivel y luego además, pues, desde que salieron las tecnologías de Javascript, pues, yo estaba particularmente involucrado en ellas, con Node, con Node Express, etc., ¿no? y vi la solución. Ahora, lo que nuestro equipo se consta de una parte de desarrolladores de Javascript expertos y una parte de desarrolladores nativos expertos y los desarrollos de UX se hacen en Javascript y se pasan a nuestros equipos de personas que hacen las compilaciones en nativa y son como dos equipos, ¿no? Básicamente, ahora tenemos una persona que es la que hace la compilación porque es bastante sencilla de todo y hace las pruebas, ¿no? Para cada cliente se manda un perfil de cinco días de nativo que es el que hace las compilaciones y mira si hay algún fallo pero no suele haber nada porque es transparente gracias al contenido de plataformas y es más o menos el know-how. Ha sido difícil montar el equipo pero, bueno, lo hemos conseguido y también importa mucho que cuando hay gente buena hay otra gente buena que quiere estar con ellos y al final vas consiguiendo un equipo bastante potente. Desde luego, además, me gustaría remarcar que toda esta iniciativa de creación del UX Unified Framework etcétera no deja de ser una iniciativa una apuesta quería decir de la empresa por, bueno, pues generar una, llamémoslo base en una plataforma desde la que puedan despegar muchísimos proyectos, ¿no? Es decir, este equipo se ha formado no solo con la, gracias a lo que acaba de explicar Santiago sino también a que han tenido tiempo dedicado específicamente a generar todo lo que al final se ha convertido en este framework, ¿no? En un esfuerzo de I más D importante, es decir, hay una clara apuesta de ATE sistemas por las tecnologías móviles y se ha plasmado en la creación de este equipo en la creación de este framework. Nos preguntan también más hablando de características del framework cómo de complejo resulta con esta solución integrar diseños gráficos y plantillas de terceros. Al fin y al cabo es muy importante todo lo que se refiere a la imagen, el aspecto gráfico, la usabilidad, etcétera. Y también tenemos otra pregunta relacionada con, ya que hablamos de cosas que pueden estar relacionadas con la accesibilidad, ¿no? Si seguimos alguna política de accesibilidad en la implantación de la solución. Santiago, cuéntanos. Bueno, pues integrar el diseño de terceros es muy sencillo. Tenemos un, planteamos siempre una arquitectura de model view presenter básicamente y lo que hacemos es que nos pasan las plantillas en JQuery Mobile, Dojo, lo que sea, de empresas de terceros y nosotros las integramos fácilmente a través de lo que hacemos en nuestro framework. ¿Cómo de difícil es? Es muy sencillo. Lo que hacemos es que esto está planteado para que no tengamos la limitación de ir a un cliente y díganos que o lo hacemos todo o no hacemos nada. Aquí nosotros podemos hacer el desarrollo y el diseño o solo el desarrollo. Y el diseño no puede venir de otras empresas especializadas o que el cliente tenga la confianza o que haya depositado toda su experiencia de usuario gráfica, y perfectamente se integra sin tener que tocar directamente el código real de la aplicación. Son templates que autocargamos y pasamos ahí y sustituiremos por tecnologías que son más comunes como es el handlebar, underscore, etc. Mustache que son tecnologías ya abiertas que son motores de templating. Y sobre la pregunta de si tenemos política de accesibilidad interna en la aplicación de vuestros, pues miran, nosotros a nivel de accesibilidad interna no sé si te refieres a si se despliega el framework y nosotros desarrollamos en Ko-fi, por lo tanto nuestra versión está en Ko-fi, script, nosotros lo compilamos y la librería queda a disposición del cliente y podría manejar el framework, lo único que pasa es que este framework está en Javascript compilado que es versionado en mucho protetail, muchas cosas y si quisiera evolucionarlo pues a lo mejor no lo tendría tan fácil la verdad. Te debería disponer de las versiones Ko-fi precompiladas para poder hacer hacks o por lo de igualmente como tiene un API bien documentado pues puede hacer plugins que es lo que hacemos básicamente nosotros ya. Hacemos nuestros propios plugins basados en el core de UX y adaptamos. De hecho nosotros cuando hacemos una aplicación para un cliente intentamos eliminar del UX todo lo que nos sea relevante para no instanciar variables o no tener en memoria cosas que no se van a usar. intentamos hacer el mínimo de conjunto de instrucciones disponibles para facilitar el rendimiento y que no se note tanto que sea una aplicación híbrida sino que apenas se note que sea fluida y estabilizada. No sé Santiago si Félix quizás estaba refiriendo la verdad no he terminado yo tampoco de entender la pregunta exactamente pero quizás se refería a accesibilidad en el sentido de cumplimiento de estándares de accesibilidad para personas o dispositivos con necesidades especiales o algo así. No sé eso lo puede comentar Félix. Sí, quizás Félix si nos puedes aclarar la pregunta que nos has hecho mientras vamos a pasar a otra de las muchas que tenemos aquí nos preguntan si pensamos apuntarnos a la moda de liberar nuestro framework bueno yo lo primero no me gustaría llamarlo moda nosotros creemos en la liberación del código y en la creación y el sostenimiento de comunidades alrededor de nuestro código de hecho no sería el primero que hiciéramos pero bueno con respecto a este Santiago nos va nos va yo contribuyo a nivel personal soy de los que piensan que hay que hacer un pago a la comunidad ya que yo uso bastante la comunidad yo utilizo muchísimo y aprendo muchísimo de la comunidad yo trato de hacer retorno de eso pero yo lo que hago es contribuir en proyectos puntuales de open source yo hace poco he estado trabajando con Rails y he hecho bastantes aportaciones a unos par de proyectos de Rails en Javascript realmente al ser esto un desarrollo pues interno pues no ha llegado a hacer no tenemos intención de publicarlo aunque sí que luego la gente puede utilizar la librería porque queda con el proyecto no tenemos ningún problema pero no he llegado a hacer no crearlo como proyecto público y no sé a lo mejor quién sabe esto es cuestión de probar sí que es cierto que sí que he contribuido bastante a distintos proyectos open source y con eso yo me siento bien conmigo mismo y he cumplido o sigo cumpliendo día a día pero también me parece interesante que algo que ya tienes una experiencia compartirla con los demás ya que estamos por esta línea vamos a contestar otra pregunta de Sergio en la que nos pregunta si UX Framework es solo para nuestro desarrollo interno o si permitimos que otras empresas de desarrollo lo usen externamente lo usen de forma ajena a nosotros pues en principio no hay modelo de licencia esto es una tecnología interna de nuestro departamento y lo que hacemos es hacer desarrollos basados en ellos para nuestros clientes y es una solución que hasta la fecha que ellos conozcan no tenemos intención de licenciar es un framework de desarrollo de aplicaciones de soluciones de datos de sistemas no tenemos todavía la capacidad de formar sobre él o por lo menos de una manera podemos formar a clientes si estamos allí a título personal de más cercanía pero no hay una planificación de cursos ni de comercialización esto es todo muy rápido ni de soporte ni de soporte exacto esto no vendemos productos nosotros hacemos desarrollos a mí me encanta desarrollar y lo que me gusta es crecer con los clientes así que vamos a menos que haya una noticia nueva al principio no además ya se nos ha dado la circunstancia de bueno pues haber colaborado con otro proveedor de servicios otra empresa de consultoría lo que hemos hecho ha sido literalmente eso una colaboración es decir bueno pues nosotros nos hemos integrado con ellos de forma transparente vamos al contrario perdón de forma opaca es decir con claridad con visibilidad por parte del cliente y hemos utilizado nuestro UX Unified Framework para bueno pues el desarrollo de esa solución pero efectivamente lo que no está previsto desde luego no en el corto o medio plazo es paquetizar y productizar digamos perdonad por el palabra el producto puesto que no es nuestro objetivo Ante Sistemas es una compañía de servicios no es una compañía fabricante de producto y de momento no estamos preparados para crear como ha enumerado Santiago todas esas otras funciones que es necesario tener listas cuando generas un producto tienes que darle soporte formación etcétera continuando con las preguntas nos pregunta Ruth por ejemplo si hemos encontrado alguna limitación en solución híbrida que no tendría que no existiría entiendo esa limitación en una nativa y que aún no se haya podido superar es decir si hay algo a lo que las soluciones híbridas no lleguen y que ahí necesariamente tengas que recurrir a la solución nativa bueno pues actualmente no se ha dado el caso tampoco nos han puesto ningún reto de muchísima por ejemplo un juego sí que necesitas o sea puedes hacerlo en HTML5 pero a lo mejor el rendimiento se haya tan penalizado que es más seguro que utilizarías nativa o sea irías a un cocos o a una solución ya de desarrollo de un juego entornos ya normales el cubre yo creo que cubre una híbrida cubre el 98% de todas las aplicaciones también el hecho de que es híbrida significa que puedes hacer parte nativa y parte híbrida te da todo el juego y flexibilidad que quieras tú puedes hacer cualquier cosa híbrida o sea y nativa y ejecutarlo desde la parte de Havascript con el contenedor plataformas le mandas ejecuta esto y espera una respuesta devuélveme lo que sea o que has hecho o haz algo así que te permite jugar con la parte nativa y la parte web muy 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 en casi todos los escenarios salvo casos tan específicos como puede ser un juego un juego en 3D con un motor de un real como hay por ahí eso no se puede hacer en este tema de 5 primero porque no hay la tecnología es muy penalizada el rendimiento es muy malo eso sí que sería un ejemplo de que hay que hacerlo nativo sí o sí es fundamental lo que acaba de mencionar Santiago cuando hablamos de aplicaciones híbridas no olvidemos lo que significa ese término híbrido es que tiene las dos partes la parte meramente nativa y la parte que no lo es por tanto cada vez que hablamos de una aplicación híbrida no estamos hablando de una aplicación que no tiene esa parte nativa podemos aprovechar sus capacidades sus características y buscar el equilibrio donde queramos por seguir con las con las preguntas que nos han lanzado no quiero dejar ninguna en el en el tintero bueno nos ha aclarado Félix y bueno hay otra aportación también de Rubén que nos preguntan acerca sobre el asunto de la accesibilidad si que la pregunta iba por el lado que decíamos de dispositivos para o personas que tienen alguna discapacidad o alguna necesidad especial bueno en principio no me han presentado no es un tema que que me hayan presentado de hecho ni en los desarrollos nativos se suele utilizar las herramientas que proporcionan al propio dispositivo como el voiceover etc pero no he hecho ni siquiera desarrollos nativos con accesibilidad no sé si por plazos o por decisiones que te permitan por ejemplo un desarrollo híbrido activar esto de un tema de accesibilidad y ejecutar pues diferencia de contraste engrandecer letras aunque con desarrollos adaptativos si que se podría dar soluciones de este tipo ya que utilizamos tecnología web es bastante factible que una persona con discapacidad pues se le pueda cambiar un contraste o alto contraste cambiar el tamaño de fuente de letra etc incluso un voice que te reconozca y te ejecute o te lea los contenidos no sé llegar al caso pero no tiene esa limitación lo que pasa es que los clientes hasta la fecha no nos han pedido una solución de estas características bien estamos agotando las preguntas todavía nos quedan un par por contestar pero recordad que estáis todavía a tiempo de enviarnos cualquier otra pregunta que podáis tener nos pregunta Rafael que en cuanto estimamos la reducción de esfuerzo y entre paréntesis pone coste en promedio que supone usar una solución híbrida frente a una solución 100% nativa bueno el problema de las nativas si haces un único desarrollo por ejemplo para una única plataforma por ejemplo BASIOS si haces un único desarrollo la reducción de esfuerzo pues suele ser de un 30% entre un 30% y un 20% ¿vale? es más fácil desarrollar para Javascript que para para IOS sobre todo si tienes personas que conozcan si dominan si tienes personas que dominan eso ya va a ser de o sea te va a ser depender del desarrollador si tienes personas que son altamente expertos lo harán muy rápido pero si tienes al mismo al mismo cualificación es más rápido hacer un desarrollo en Javascript sobre todo porque es más más intuitivo a la hora de hacer está más categorizado más ordenado lo otro tienes que hacer un desarrollo pues con punteros tienes que escribir muchísimo más más código que escribir una cosa que es un lenguaje interpretado nada más que por el mero hecho de que para escribir un acceso a una URL que te devuelva algo tienes que escribir mejor 20 líneas y en el otro lado escribes una pues ya te va diciendo la dificultad ¿no? y luego pues cuando hablas ya de distintos equipos pues el arroz de costes es imagínate tienes que hacer dos personas para ellos dos personas para Android dos personas para Windows Phone mientras que ahí hay seis personas mientras que para hacer un desarrollabilidad tienes dos personas de desarrollo híbrido o sea el coste se reduce ya ahí se dispara ¿no? el coste cuando vas intentando estar en todos y intentas estar también en Windows Phone y en BlackBerry pues tienes ahí un montón de gente trabajando ¿no? y la otra manera tienes a dos personas que hacen el desarrollo híbrido y acaso necesitas unas cuantas jornadas de una persona que pueda compilarte ¿no? que sea una persona que haya trabajado con distintos dispositivos y te hace la compilación de todos los paquetes que incluso hay soluciones que te lo auto hacen pero bueno este te puede hacer te puede pasar pues una serie de aplicaciones de rendimiento y comprobar que no hay Memory Leads etcétera ¿no? que es lo que tiene que hacer en ese caso y deberías tener una persona de nativo y poco tiempo además solamente para hacer pruebas de que la aplicación no te va a dar ningún problema ¿no? y poco más la reducción es exponencial vamos es bastante alta y recordemos además que las aplicaciones no solo hay que crearlas luego hay que mantenerlas cada vez que queramos hacer un cambio corregir un bug añadir nueva funcionalidad si estamos usando un planteamiento 100% nativo todo ese esfuerzo se multiplica por las N plataformas en las que estemos trabajando es decir la hora de costes hay que verlo en el momento de la creación inicial y luego de forma duradera en el futuro o sea las ventajas están claras tenemos otra pregunta nos la hace llegar Sergio que dice cuando referís a actualizar vía el market dice en el caso de aplicaciones privadas dentro de una empresa ¿se pueden crear markets privados? ¿funcionan las actualizaciones con la misma agilidad? si la actualización por ejemplo la actualización online se puede hacer perfectamente yo puedo comprobar cada vez que ejecuto la aplicación hablando técnicamente me bajaría un json con por ejemplo un MD5 de todas las versiones que hay en el servidor o la última versión que hay disponible y la compruebo contra los registros que tengo de lo que yo tengo en mi local o en el dispositivo si veo que hay un cambio me bajo el archivo correspondiente ahí actualiza o sea la actualización puede ser inmediata como es asíncrona una vez sustituida cada vez que vuelvas a esa pantalla o donde se ejecute vuelve a estar cambiando o sea los cambios pueden ser en tiempo real sin tener que pasar por el market porque eso no lo controla ni Apple ni lo controla Windows ni lo controla eso simplemente es lo controlas tú sobre crear aplicaciones privadas bueno eso ya depende porque iOS por ejemplo necesitas no hay market privado Android por ejemplo si los tiene etcétera eso tienes que firmar tienes que tener una cuenta mejor de desarrollador de empresa y tienes una firma que se llama in-house distribution que lo que hace es que firmas una aplicación y la puedes instalar en un dispositivo por un rango de 6 meses a los 6 meses caduca y pues eso si lo puedes tener ese IPA que es el formato por ejemplo de iOS lo puedes tener en una tienda de aplicaciones interna empresarial de hecho yo lo he visto por ejemplo en VVA con aplicaciones internas y ahí será funcionamiento se firma la aplicación como in-house distribution y ya no necesita estar en el Apple Store eso sí esa aplicación o esa versión tiene una esperanza de vida de hasta 6 meses según el periodo que se ha firmado así que previo a eso tienes que sacar una actualización en el market tu privado para que actualicen la versión y vuelvan a tener otros 6 meses de uso si no los 6 meses ya no podrás abrir la aplicación se cerrará y es la única solución que hay para tener un market privado empresarial por ejemplo de empresas corporativas sin tener que pasar por un Apple Store que no tiene sentido claro a nivel de Android puedes tener tu propia market sin problema no hay esa limitación y a nivel de Windows pues estamos más o menos en el mismo escenario que con iOS tienes un market y no es tan sencillo tienes que firmarla y bueno tampoco hay experiencias por ejemplo ahora con el market que van a sacar para Windows 8 así que hasta que no lo saquen no veremos cómo va a evolucionar pero será del mismo estilo pero siempre puedes firmarlo con un in-house distribution y tenerlo tu propio market como he visto yo en distintas corporaciones de tener su propio market incluso para iOS eso sí compilados con con este Willcard con esta con esta firma especial bien nos pregunta también Enrique que cuál pensamos que es la evolución de HTML5 y si podremos seguir viendo rápidas implementaciones de nuevas APIs Javascript en navegadores desktop y móvil y además también aprovecha para preguntarnos nuestra opinión sobre Firefox OS no sé si Santiago bueno pues yo veo que la evolución de la HTML5 es imparable si no ya habría denotado carencias pero vamos ya es un es un estándar lo inició Apple cuando abandonó Flash la gente empezó a volcarse y ahora es están trabajando el V3 porque todavía no es un estándar está HTML5 pero todavía no tiene las definiciones completas de estándar y sin embargo al ser una beta como podríamos decir un trabajo en desarrollo un work in progress pues está extendido todo el mundo utiliza eso y los navegadores lo usan y yo creo que sí que en el futuro va a seguir por ahí porque nada más que hay que ver que el Windows que siempre ha sido con su Internet Explorer la pesadilla de los que han hecho páginas web o que han trabajado con tecnologías web por su incompatibilidad pues saca un Explorer 10 que es el máximo compatible con HTML5 o sea han dado la vuelta a la tortilla son el máximo exponente a la hora de hacer desarrollo o sea el Internet Explorer 10 va a ser el máximo compatible cuando antes era el peor y que nadie quería eso te dice que si empresas como Microsoft o Adobe etc apuntan por tecnologías de HTML5 Oracle etc no es que sea una cosa que no es que es un futuro y es una realidad y luego a nivel de Javascript bueno eso es cuanto esos son los motores el Nitro el V8 etc se siguen evolucionando se siguen mejorando y está claro que que lo que antes era una experiencia de usuario bastante pobre que apenas había Javascript pues ahora Javascript se ha convertido en el pilar ahora ya no es HTML y un poco Javascript ahora es Javascript y un poco bueno el HTML que lo representa y con Javascript haces ya todo lo que quieras y las aplicaciones ya no son meras páginas web es que ahora ya hay aplicaciones enteras de front y de comeback hechas en Javascript eso era impensable hace hace pues dos años o tres ahora con Node tienes un presente que es muy muy distinto y lo que ha evolucionado y eso está consolidado y seguirá para adelante durante bastante tiempo muy bien nos pregunta Miguel Ángel también por varios si le podemos proporcionar ejemplos comerciales de soluciones middleware de Oracle IBM etcétera bueno pues las soluciones las tenéis bueno IBM por ejemplo tiene WorkLite el WorkLite es una solución pues una solución middleware que tiene una parte de servidor para gestión de ases básicamente todos tienen lo mismo en el que controlas pues el despliegue etcétera y luego ellos tienen una solución completa en la que traen un eclipse ya con su propia integración de servidor de seguridad etcétera y en entornos corporativos el problema está en no sé exactamente los costes que tiene IBM pero bueno serán serán altos y las personas que suelen ir hacia entornos híbridos es precisamente por facilitar la entrada ¿no? no para encontrarse con 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 unos gastos tan tan altos ¿no? Oracle por ejemplo a través de su websphere etcétera lo que hace es facilitar los desarrollos que has hecho ya en ADF o en similar ¿no? para presentarlo para tener una presentación móvil ¿no? eso es lo que se denomina middleware son suites gigantes que presentan ya adaptaciones para desarrollos móviles aunque hay algunas que por ejemplo van pues o no actualizan información o todavía están un poquillo sin saber exactamente cómo afrontarlo ¿no? y hay soluciones de este estilo por ejemplo hablando de commerce ¿no? de la solución commerce nosotros hacemos un desarrollo para trabajar con commerce ¿no? representar el carrito la compra etcétera es una solución propietaria de M pero es que ellos tienen el board light pero no es compatible con commerce entonces es como que hay mucho va muy rápido y las soluciones middleware van van un poco o todavía no han emergido lo suficiente o van muy despacio nosotros hemos hecho soluciones de commerce que es un caro ejemplo de de una suite de IBM que tiene una solución propia que es work light pero work light no es compatible con con commerce y nosotros hemos hecho una aplicación ya con una serie de librerías que ya me sirve para para una persona que tenga commerce de IBM pues hacerle su su aplicación rápidamente porque ya ya lo tengo más que controlado pues es un tema que mide el work está y luego están soluciones de SAP también para sus productos es una interacción sobre todo de sus productos y facilitarle orientado siempre a sus productos la visibilidad si utilizas o IBM utilizas Oracle utilizas SAP y quieres acceder a SAP vía móvil ellos te permiten facilitarlo y como eso son desarrollos complejos y propios de cada backend de cada lógica de negocio te facilitan eso es lo que hacen pero no está pensado para hacer una aplicación de cuentos de niños se puede llegar a usar pero no está pensado para eso y el problema está en que no lo tienen actualizado para toda su plataforma Oracle el otro día vi que todavía tenía por su versión de Middle World pues todavía hablándome de entorno Java puro de las versiones de RIM antigua de BlackBerry y de Windows cuando era Windows Mobile no Windows Phone cosas así y bueno todavía les queda un poco se están trabajando en ellos y hay buenas soluciones también bueno y a falta de que surja alguna pregunta adicional vamos a dar paso a la última que es una pregunta nos hacía llegar Enrique que nos pregunta por qué metodologías ágiles empleamos nos pregunta concretamente por Scrum y si usamos Kanban esa si quiere Santiago la puedo contestar yo en Ate Sistemas hace ya bastante tiempo que venimos haciendo una apuesta importante por las metodologías ágiles y desde luego Scrum y Kanban justamente son la base de nuestra apuesta ágil de nuestra iniciativa ágil complementada también con TDD como planteamiento como paradigma que guía la forma en la que hacemos los desarrollos y bueno pues en ocasiones incluso prácticas excedidas de extreme programming eso sí como siempre recordemos Ate Sistemas es una empresa de servicios trabajamos para nuestros clientes y por tanto nos adaptamos a la forma a la metodología de desarrollo y de trabajo que los clientes nos plantean entonces cuando conseguimos convencer o cuando se nos solicita directamente trabajar de manera ágil apoyándonos en Scrum, Kanban etcétera pues estamos encantados y cuando no es así llevamos 18 años desarrollando una metodología de trabajo tradicional clásica en cascada que afortunadamente pues también nos está dando muy buenos resultados por tanto nos adaptamos a todo lo que pueda surgir en ese sentido no veo que surjan más preguntas así que si os parece vamos a ir dando por concluido este webinar una vez más os doy las gracias a todos los que habéis estado ahí ha sido un placer un webinar realmente multitudinario está claro que todo lo relacionado con las soluciones móviles y con la innovación en este sentido llama mucho la atención así que muchas gracias por estar ahí muchas gracias por vuestras preguntas muchas gracias Santiago por tu magnífica exposición y nada confío en que tengamos la oportunidad de organizar otro webinar similar dentro de bien poco muchas gracias a todos